Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy estaremos hablando del remix que le hizo Late Backlook a la canción SOS de Avicii Y también estaremos hablando sobre un tema que se ha estado haciendo bastante viral, controversial dentro de la industria Y es el hecho de si deberían haber o no remixes slash bootlegs de las canciones de Avicii Y no estoy hablando de todas sus canciones en general, estoy hablando de sus últimos lanzamientos como lo son SOS, Tough Love Y todos los tracks que van a estar saliendo a través del álbum Team Y si son nuevos en el canal o quieren más videos como este, ya saben qué hacer, no olviden suscribirse, pegarle la campanita y dejar un like Y claro, comenten abajo su opinión sobre todo esto porque creo que es un tema bastante interesante Cuando yo hice mi reseña de SOS, creo que fui bastante claro con lo que dije Y es que yo no quería remixes de las canciones de Avicii Que realmente me iba a parecer una falta de respeto a aquellas personas que iban a saltar a este bandwagon Para simplemente ganar visitas, seguidores, relevancia, para simplemente llamar la atención, ¿verdad? Como que en líneas generales Y hay que aclarar algo, hay aquellas personas que definitivamente lo están haciendo por eso Hay otras que están usando excusas pésimas para hacer sus remixes Y luego hay otras que tienen el derecho de hacerlo, ¿verdad? Porque tú tienes que tener el derecho, al menos esta es mi opinión Y es que uno tiene que tener el derecho de hacer estos remixes Y si no lo tienes, pues abstente y no embarres más la situación Y creo que no soy el único que está pensando esto También una cuenta que probablemente todos conozcan en YouTube lo ha dicho Y viene siendo Proximity, que a través de Twitter Dijo que no les mandaran remixes de la canción SOS de Avicii o de Tough Love o lo que sea Porque estas canciones están bien tal cual como están hechas y no deberían tener remixes Y yo opino lo mismo, porque al final, ¿qué es un remix? Un remix es una versión alternativa en donde generalmente lo que se está buscando Es mejorar la canción o llevarla a otro aspecto sónico Por cierto, hice un video hablando de la diferencia entre remix y bootleg Lo voy a dejar por aquí y abajo en la descripción Y creo que es muy importante que vean este video Porque ahorita vamos a estar usando bastante esos dos términos Remix y bootleg Pero en líneas generales, esto es lo que es un remix Un remix es un remix oficial, ¿ok? Si el artista, su familia, la disquera o representantes legales te dieron permiso de hacerlo Pues genial, es un remix Si no tienes ningún permiso legal sobre esta versión alternativa de la canción que hiciste Entonces es un bootleg ¿Qué quiere decir esto? Si Avicii, su equipo legal, su familia o cualquier representante legal No te dio el permiso de subir el remix a internet O de hacerle un remix a una canción suya Es un bootleg y por favor llámalo bootleg No lo llames remix Porque sabemos muy bien que hay personas que además saben muy bien la diferencia entre bootleg y remix Y van a estar llamando sus versiones alternativas remix Porque es más oficial Y porque obviamente les va a traer más visitas Y atención porque hay otras personas que lamentablemente o son incultas o no saben que es un bootleg Aquellas personas que están diciendo cosas así como Ah, le voy a hacer un remix Porque la canción en verdad no es muy buena Y yo puedo hacerlo mejor Por favor, bájate de esa nube Baja el ego Y acepta que lo quieres hacer solamente por visitas Por fama Por relevancia ¿Quién coño se cree mejor que Avicii? ¿Sabes? Es como que O sea, ¿con qué bolas vas a decir? Yo puedo hacer una versión mejor de eso es que Avicii Obviamente la versión que dejó Avicii estaba 75 a 90% hecha Vamos a usar como que la imaginación y decir que fue eso Y que pues dejó unas personas O aquellas personas que estaban trabajando con él Terminaron la canción Por Dios, hay que ser respetuosos O sea, de verdad me choca muchísimo las personas que dicen Ay no, es que la canción no fue lo suficientemente buena Y por eso fue que le hice un remix O sea, por favor No seamos tan Dios mío Egocéntricos O hipócritas Quizás en tu opinión personal Con tus gustos personales Pues la canción pudo ser mejor Pero no por eso Mágicamente te van a salir las habilidades de Avicii Para hacerle una mejor versión Y para aquellas personas que van a decir cosas así como Ah no, yo le hice un remix porque hace falta un remix Future House Para los sets Future House O Big Room para los sets Big Room O Dubstep para los sets Dubstep Yo no sé por qué alguien haría un remix Dubstep de esa canción Como sea, para aquellas personas que van a decir cosas así Pues vamos a dejarle eso ¿Verdad? Vamos a dejarle eso A aquellas personas que sí saben hacer música O que al menos tienen, saben, como que el derecho de hacerlo ¿Verdad? Porque tuvieron de alguna manera una conexión con Avicii ¿Verdad? Lo llegaron a conocer en algún momento de su vida en persona O llegaron a trabajar con él en alguna cosa O sabes, como que tienen alguna conexión con su familia O representante legal O que pues es algo que es muy obvio Pues Avicii impactó su vida de una manera positiva Y ya se notaba que ellos tenían inspiraciones viniendo de él Vamos a dejarle esos remixes a esas personas ¿Verdad? No a las personas que saben muy bien por qué lo están haciendo Visitas, relevancia, fama Hacerle remixes a esas canciones es básicamente aprovecharte de un muerto ¿Verdad? Porque Avicii está muerto, ¿ok? Hay que aceptarlo Y todo lo que salga con el nombre Avicii ahorita Recibe un pocotón de visitas Un pocotón de seguidores Todo llama la atención cuando tiene Avicii en el título Hasta yo lo admito O sea, yo tengo videos en donde he puesto hasta Avicii en el thumbnail Porque bueno, se relaciona eso y sé que van a venir personas por él Yo no voy a ser hipócrita con este tema O sea, yo sé muy bien el poder que tenemos con Avicii Esto yo lo dije en mi reseña de eso es La razón por la que yo intenté no hacer ningún video de Avicii en el 2018 Fue porque yo sabía que esos videos les iba a ir bien Yo sabía que esos videos iban a tener visitas Sabía que iba a ganar suscriptores Y yo no quería aprovecharme de que uno de mis artistas favoritos de toda la vida Pues haya muerto y eso me iba a traer cosas buenas a mí O sea, yo no me iba a aprovechar de eso Entonces intenté no hacer videos de Avicii en el 2018 Y ahorita en el 2019 estoy intentando solamente hacer videos cuando es totalmente necesario Por eso no he hecho tier list, por eso no he hecho tops Y por eso no he reseñado sus anteriores álbumes Y para aquellos que son suscriptores del canal Y se están preguntando cuándo voy a reseñar los álbumes Pues pienso hacerlo la semana en que vaya a salir el álbum Team Porque no sé, siento que va a ser especial Pero bueno, tenía que poner eso a un lado Porque después van a decir Cristóbal, qué hipócrita eres Los contextos importan Eso es lo que estoy intentando decir Los contextos importan y no podemos aprovecharnos de las situaciones Ningún remix va a superar las canciones originales Ninguno Quizás en tus gustos personales va a ser mejor, ¿verdad? Quizás te va a gustar más un remix que la original Esos son gustos personales De una manera totalmente objetiva, neutral Ninguno va a superar la original Ok, vamos al siguiente punto Creo que me estoy tardando un poco en llegar a él Y es Bootlegs, los acepto dependiendo de quién venga Remixes, los acepto al 100% Si el equipo, representante legal o familia de Avicii Le está pidiendo a un artista que le haga un remix a una de sus canciones Pues muy bien, de verdad Eso lo respeto totalmente Y de verdad es increíble De verdad aprecio muchísimo Que a la primera persona que le hayan pedido un remix Fuera a Late Backlook Porque él fue una persona súper importante en la vida de Avicii Gracias a él probablemente Avicii llegó a donde llegó pues Gracias a él Avicii mejoró su música Llegó a hacerse famoso O sea, Late Backlook de verdad fue como que una gran inspiración Para nuestro querido Tim Y tiene sentido que le hayan pedido un remix a él Y que él sea el primero en estar lanzando de manera oficial uno El remix me parece muy bueno porque además es una versión tributo En donde él está haciendo referencia a tracks como Levels y My Feelings For You Pero también como que mezclado con lo que viene siendo Leave The World Behind Que es una canción también suya en colaboración con Suede y Shows Mafia Quizá la recuerden Entonces como que está mezclando un pocotón de tracks del 2010 al 2013 Voy a decir como que esa era de música la está mezclando Para hacer este tributo, este remix tributo No me parece mejor que el original pero me parece algo bonito Viniendo de él, algo bonito de parte de la familia Avicii para nosotros Y además todo ese dinero va a ir al Turnburgling Foundation Este es otro punto que quiero mencionar rápidamente Todos estos bootlegs que no son oficiales, ¿verdad? Todos estos bootlegs, remixes que no son oficiales Ya saben la diferencia entre remix y bootleg Bootleg un remix no oficial, remix algo que de verdad es oficial Pues todos estos que no son oficiales No están haciendo ni siquiera un centavo para el Turnburgling Foundation Entonces básicamente o se están llevando dinero que no les pertenece O se están llevando atención que tampoco les pertenece Porque estas versiones de las canciones, estos tracks No están dando el fin que la familia está buscando Que el equipo Avicii está buscando Y es dinero para la salud mental, dinero para que... O sea, todo ese dinero de verdad hace falta Hace falta dinero para las personas que sufren De varios problemas de salud mental Entonces mientras más los analizas De verdad no deberíamos tener remixes no oficiales O sea, bootlegs, adiós Al menos todo esto es mi opinión a final de cuentas Creo que vamos a tener un remix viniendo de Tiesto No estoy muy seguro, creo que también vamos a tener de otros artistas Vamos a tener EPS de remixes, creo que eso viene Y yo estoy totalmente de acuerdo Con tal que tenga sentido el artista que están escogiendo para hacer el remix O que tenga sentido el artista que está pidiendo hacer un remix Y con tal que pues la familia y su equipo El equipo Avicii o el equipo legal Este de acuerdo con ello Cuéntenme ustedes abajo en los comentarios que opinan Yo estoy muy seguro que probablemente las personas Que dicen que cualquier persona puede hacer un remix Son personas que o tienen un amigo que hizo un bootleg Que no debería haber hecho O ellos ya hicieron un bootleg Entonces, sí, estoy muy seguro que hay personas Abajo en los comentarios que probablemente van a ser muy hipócritas O egocéntricas O no van a tener ni siquiera la mitad de bases Para decir lo que están diciendo Pero yo aprecio mucho las personas que dicen las cosas con bases Argumentos Me encantaría escucharlos a ustedes No olviden dar like, suscribirse, comentar Perder la campanita para hacer un super sub También pueden seguirme por Instagram o Twitter Están abajo en la descripción Muchísimas gracias a los Patreons del canal Por hacer estos videos posibles Y si llegaron al final Comenten abajo su canción favorita de Avicii Goodbye ¡Suscríbete al canal!